La atención tratamos de que siga asistiendo al usuario lo más completamente posible, pero hay algunas cuestiones que por la pandemia en sí, por la situación que tiene que ver con las cuestiones de distanciamiento social, las cuestiones del cuidado social más que nada, tenemos que también contemplar eso acá. A toda persona que llegue al centro de salud se le hace una pequeña entrevista al ingreso, se lo hacen las trabajadoras comunitarias o los enfermeros en donde se establece que esa persona tenga parámetros de normalidad, si no tiene fiebre, si no tiene dolor de garganta, si no tiene síntomas respiratorios. Si a nosotros en esa oportunidad se sospecha alguno de estos síntomas, no se puede atender acá. Se deriva a esa persona o al hospital, que tiene que ver con la cercanía, o al centro de salud Badén o al centro de salud Don Bosco, donde son atendidos por estos problemas exclusivamente. Si no presentan ninguno de estos síntomas, se hace el ingreso al centro, a la sala de estar, donde no pueden estar más de seis personas y ahí van a esperar su turno. Se trata de establecer que los turnos se van a dar con horario si esas personas son atendidas según esos turnos y si vienen a las ocho de la mañana a sacar un turno a las once de la mañana, van a tener que volver, regresar al centro de salud para la atención en ese turno, para que no se genere gente acá. Los médicos generalmente estamos atendiendo, como siempre, cosas que no podemos dejar de atender, todo lo que es pacientes crónicos, todo lo que es medicación para esos pacientes, salud sexual y reproductiva, controles de embarazo, controles de niños sanos. Lo que nos toca a los médicos generales hacemos menores de dos años y al pediatra depende de lo que indique el servicio de pediatría para ese pediatra. Por supuesto hay cosas que nosotros no tomamos como una urgencia en la atención que tiene que ver con esto que hablaste con las chicas, la vacunación, el control del embarazo, la entrega de medicación crónica a los pacientes. Eso es lo que no podemos dejar de hacer, aún durante todas las crisis que tengamos. Un médico general a la mañana, un médico general a la tarde, hay un pediatra a la mañana, la odontología está atendiendo urgencias y bueno, la atención común que tienen los otros sectores de enfermería, las trabajadoras comunitarias, pero con esta restricción. Fíjate que siempre está lleno y ahora yo acabo de terminar de ver un paciente, se fue y ahora creo que ya no tengo más, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.